Bueno, yo lo titulé esto, Tiempo Fuera, Correlato Neural de la Pausa, porque como el pie forzado de esta jornada es la pandemia, estoy pensando desde ahí, lo que a mí me motivó a hacer esta presentación tiene que ver con esta pregunta, ¿qué nos ocurre como sistema biológico cuando dejamos de actuar, cuando dejamos de hacer lo que hacemos siempre, cuando rompemos la inercia del deber ser? Creo que este es un fenómeno que está pasando recurrentemente en muchas personas desde el momento en que se decretó pandemia y las cuarentenas respectivas, se generó un stop, una pausa, una ruptura, digamos, en la rutina. Entonces me preguntaba ¿qué nos pasa a nosotros como sistema biológico con eso? Entonces para partir este tema tengo que contarles que las ideas que voy a plantear no son mías exclusivamente, sino que derivan de otros autores, particularmente del libro Ética y Acción de Francisco Varela, y de un reciente libro de Michel Levan Cuyen que se llama Cerebro y Silencio, que lo recomiendo bastante, está bien interesante. Bueno, para partir voy a plantear el siguiente ejemplo, un ejemplo muy cotidiano. Imaginémonos nosotros volviendo de una compra del almacén más cercano a nuestro domicilio, pensando en lo que vamos a hacer con eso que compramos, nada especial, y de pronto metemos nuestra mano al bolsillo y nos damos cuenta que no está nuestra billetera, no está nuestra cartera, nuestra billetera, algo pasa ahí, se interrumpe lo que veníamos haciendo, cambia todo, y de pronto empezamos a generar un nuevo comportamiento que nos moviliza a devolvernos sobre nuestros pasos, pensar por dónde nos vinimos, si es que acaso lo dejamos en el mesón de la tienda. Esta escena que es tan común, tan cotidiana, revela fenómenos súper, súper complejos y interesantes. Por ejemplo, esta primera etapa, nosotros caminando desde el almacén hasta nuestra casa, se puede definir como una etapa, un fenómeno, un estado de transparencia. También se le define como una especie de know-how, de un saber cómo, de una memoria procedural. Cuando nosotros estamos caminando de vuelta a la casa desde el almacén, no estamos pendientes de los pasos que estamos dando, ni del camino que estamos llevando, ni siquiera de las bolsas que llevamos, o sea, está todo automatizado. Nos estamos moviendo en un flujo, sensorio-motor, que pareciera estar programado. Nosotros necesitamos estar plenamente conscientes para hacer lo que estamos haciendo, caminar con esas bolsas hasta nuestra casa. Pero de pronto ocurre algo que es interesante, que viene este quiebre, cuando nos metemos la mano al bolsillo, y no está en donde debiera estar la billetera. Eso genera una ruptura tremenda de esta transparencia, se quiebra la transparencia, y aquí es el momento en donde, en general, aparece lo que nosotros definimos como la conciencia. Nos hacemos conscientes de que estábamos caminando, de que algo nos falta, y de ahí emerge un nuevo patrón de conducta. Y este nuevo patrón de conducta tiene una cierta característica, que también se ilumina como el no-dat, o el saber qué, que es súper deliberativo, es súper consciente, empiezo a racionalizarlo todo, a ver dónde estaba, o dónde venía, qué sé yo, qué personas estaban ahí en la tienda, dónde pude haber dejado. Que es muy distinto al momento de la transparencia, al momento del movernos, ¿cierto?, sin mayor reflexión. La vida de nuestra vida se constituye de estas situaciones, por lo general. Siempre operamos en esta inmediatez de una situación dada, siempre estamos en eso. Pensemos en nuestra vida antes de que se supiera del virus del COVID-19. Estábamos viviendo en una especie de transparencia. Bueno, en Chile estábamos viviendo un espacio bien particular también, como un quiebre previo, quiebre social. Pero pensemos en general en el mundo. Y esto nos invita a pensar en que nuestro mundo vivido está tan a la mano que no tenemos control acerca de lo que es y de cómo lo habitamos. Solo son los momentos de quiebre los que nos hacen pensar, reflexionar, acerca de quién somos, dónde estamos, etc. Esta disposición a la acción en una situación dada es definida generalmente como microidentidad. Y el contexto en el que emerge es definido como un micromundo. Por ejemplo, en esta escena que tenemos acá, pensemos que somos nosotros almorzando antes de volver al trabajo. La manera en que tomamos la copa, los cubiertos, conversamos. Todo eso ocurre de manera súper transparente, nos lo estamos planificando. Y eso hace emerger una identidad, un yo particular en ese momento dado. Y la situación completa es el micromundo que emerge durante el almuerzo con mis compañeros de trabajo. Lo interesante es que eso transita rápidamente cuando se acaba la hora del almuerzo y tenemos que entrar a una reunión de trabajo. Hay una nueva identidad y un nuevo micromundo que emerge. Y esto es bastante interesante para lo que estamos viviendo hoy día con el asunto de la pandemia. La forma como nos presentamos... Perdón, voy a correr las ventanitas de las caritas. Así, la forma como nos presentamos no puede asociarse de la forma en que las cosas y los demás se presentan ante nosotros. Eso es súper interesante. No hay un yo, diría Varela, digamos así como un yo que yo estoy siempre trasladándose yo a distintas partes, el mismo yo para todos lados. Sino que lo que se está proponiendo acá es que dependiendo de la situación emerge una microidentidad y estos micromundo y microidentidades son patrones que se van estableciendo y que se van formando históricamente. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos acá en Chile, o allá ustedes en La Serena, ya formado un micromundo, o la gente de Argentina que nos está escuchando, uno ya tiene esta rutina, estos micromundos y estas microidentidades según donde uno va. Si va al trabajo, si va a la tienda a comprar, o si va al hospital. Pero basta que, por ejemplo, tengamos un viaje al extranjero para que todos esos micromundos y esas microidentidades se desvanezcan y tengamos que ponernos a trabajar en la construcción de nuevas identidades y nuevos mundos. Quiero contarles que esta historia de la transición de una identidad a otra entre medio de estas pausas o quiebres, incluso se da a niveles más micro que el nivel social. Por ejemplo, a nivel cerebral. Este es un antiguo estudio de Eugenio Rodríguez, donde si ustedes ven aquí, ¿cierto? A las personas se les presentan estas imágenes que se nota como una cara de perfil, no sé si la ven. En cambio, en esta imagen de acá, no se ve una cara. Se ven cosas, pero no se ve una cara. Lo que es interesante, si ustedes miran acá, que es la actividad cerebral de la misma persona viendo una imagen u otra, cuando nosotros percibimos una cara, si ustedes se fijan, estas líneas que están acá representan acoplamiento, coordinación cerebral en un momento determinado. Cerca de los 200 milisegundos después de presentado esta imagen. Y miren qué interesante, después aparecen un montón de líneas verdes que reflejan desincronía, desarme de cosas. Acá hay organización, acá hay un desarme, y acá hay una vuelta a la organización, porque a las personas se les pide que apreten un botón para decir si ven una cara o no. En cambio, cuando no hay percepción, o sea, solo percepción de cara, quiero decir, solo se ven manchas, no tenemos este patrón de sincronía acá, pero sí tenemos un patrón de sincronía al final, que es la respuesta motora de decir que no hay cara. Esta transición me parece súper interesante destacar, porque lo mismo que estábamos viendo a nivel social, estas transiciones de microidentidades, desde el almuerzo, por ejemplo, al trabajo, o esta ruptura que se genera cuando no encuentro en mi bolsillo algo que debiera estar ahí. También se puede ver a nivel muy micro, a nivel cerebral. En este caso, por ejemplo, este momento, uno podría decir que es el momento de la percepción. Luego hay una coma, una pausa, un quiebre, para luego llegar a otro estado mental, que sería la acción. Y esto es un poco lo que quiero ir rescatando hoy día, en el fondo. Esta idea, justamente, de que nosotros estamos constantemente apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, con estas pausas entre medio, que son interesantes. Y estas pausas se dan a nivel cerebral cada milisegundo. A nivel social, una las podría contabilizar en minutos o días. Pero también hay otro nivel de pausa que se da muy pocas veces, como la que estamos viviendo ahora, que se pueden durar años, pero cuando ocurren, van a generar un cambio de fase. Esto me hizo pensar en un cartel que tenía Francisco Varela en su oficina. Yo estuve trabajando un tiempo en su laboratorio, tenía este cartel. Y acá abajito, hay un texto, en francés, que dice así, dice, Loca toda inteligencia, si la conciencia profunda de la muerte y de la impermanencia. De la impermanencia, justamente, de lo que he estado hablando ahora. De cómo nosotros no tenemos un yo continuo, sino que simplemente está siempre armándose según las circunstancias en las que nosotros estamos interaccionando y acoplándonos. O un verso del poeta Enrique Lin, que me encanta, dice, Tenemos todo el tiempo, del tiempo por delante, para hacer el vacío que somos en el fondo. Es un poco la idea que también quiero transmitir. Este yo que aparece y que desaparece, esta identidad que aparece continua, en realidad es una especie de virtualidad, un yo virtual. que emerge cuando nosotros nos vinculamos con una situación y que se quiebra, se rompe, cuando las circunstancias cambian, cuando se rompe la rutina, quiero decir. Entonces ahora podemos pasar de lo micro a lo macro. Y así como veamos el ejemplo de la persona que va a comprar y que de pronto genera un quiebre, alguien va a encontrar la billetera en su bolsillo, algo así podríamos pensar que está pasando también con el tema del virus. Este es un mapa de Europa, en enero, antes de que se desatara la pandemia con toda su fuerza y las manchas son la contaminación. Y fíjense, aquí viene el quiebre, aparece el virus con toda su fuerza y mira en marzo, el mismo mapa y la misma contaminación disminuyó totalmente. Lo que nos está mostrando esto es que esto generó un quiebre colectivo de las conductas, de los micromundos, de las microidentidades, de un montón de personas. Y aquí la gracia es que no le pasa a una sola persona, sino que nos pasa como un colectivo, como un grupo humano, general. Entonces la pregunta es ¿cuál va a ser este nuevo patrón que va a emerger? ¿Cómo nos vamos a reorganizar? ¿Qué identidades vamos a crear después de esta tremenda, tremenda ruptura, después de este tremendo quiebre? El gobierno en Chile, por ejemplo, ha propuesto el concepto de nueva normalidad. Al menos desde el punto de vista biológico no tendría sentido hablar de eso, de normalidad, porque como ya vimos, no es que uno está pasando de una normalidad, una pausa, de nuevo a la misma normalidad. ¿Cierto? En realidad lo que estamos viendo, incluso a nivel micro de células, lo que estamos viendo es que uno aparece, muere en la pausa y se recrea, se forma de nuevo en otra cosa, se reorganiza. Entonces, eso está interesante, digamos, cómo hay personas que ven este fenómeno simplemente como un momento para repensar la situación, pero simplemente lo que hay que hacer es retomar esa vieja normalidad que tanto nos gusta, el status quo. Pero eso no va a poder ser, dado que el quiebre este que ocurrió es demasiado grande y muy tremendo. Por ahí yo encontré un poema que había una línea que decía esto, acerca justamente de la pandemia, decía, murió la prisa y apareció el tiempo. Y esto es una cuestión también bien interesante, cómo la pandemia mató justamente todo ese apuro que uno traía, ¿cierto? por hacer cosas, por cumplir, por tengo que estar a tal hora en tal lado, que no sé yo. Todo eso se trasladó, pum, paró un día y ahora se está tratando de retomar con el tema del trabajo y tal, pero esto fue como un chocar con un muro, ir a 100 kilómetros por hora y chocar con un muro, pum. De pronto se nos apareció el tiempo. Entonces ahí puede surgir la siguiente pregunta, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando no estamos enfocados en la tarea? O cuando chocamos con el muro, o cuando se rompe el piloto automático. Cuando ya no estamos, ¿cierto? orientados a la acción, sino que dejamos de hacer. Ojo que el dejar de hacer no es hacer nada, eso es una cuestión súper importante de puntualizar. no hacer nada es algo muy distinto a simplemente dejar de actuar. Que también es una forma de hacer, pero una forma de hacer más bien contemplativa. Bueno, en el caso del de la actividad cerebral, lo que se ha descubierto en el último tiempo es algo así que le llaman la red por defecto, algo así, la default mode network. Ustedes ven acá unas líneas, ¿cierto? Un gráfico de líneas que están algunas amarillas, naranjas y otras azules. Las líneas amarillas y naranjas, no sé si usted, representan esta región del cerebro de acá y esta región del cerebro de acá. Y ustedes pueden ver que están súper coordinados. O sea, si una sube, la otra también sube. ¿Lo ven? En cambio, la línea azul, celeste, esta que está aquí, está como en contrafase, está anticorrelacionada. O sea, si una sube, la celeste baja. ¿Se fijan? Si las rojas o amarillas suben, las otras bajan. ¿Y por qué esto es interesante, este movimiento, como un tándem, ¿cierto? porque la línea celeste representa justamente una de las áreas que están involucradas en cuando uno está enfocado hacia afuera, realizando una tarea muy concentrada. Cuando nosotros nos desenganchamos de eso, se activan otras redes en el cerebro que tienen que ver justamente con el seguir ahí, estar ahí, pero no enfocado hacia afuera, sino que enfocado en nuestros propios pensamientos. Y esto es interesante porque fusionan en tándem. O sea, o bien estamos enfocados en la tarea, o bien pausamos y nos miramos hacia adentro. Y últimamente lo que se ha ido observando es que además ese mirarse hacia adentro en la pausa que tiene su propio correlato neural parece estar súper relacionado con otras redes cereales que son semánticas. Acá abajo están las redes por defecto marcadas con esos colorcitos y acá arriba las redes semánticas. ¿Por qué esto es interesante? Porque entonces, como les decía, esta pausa, este no hacer, no es hacer nada. En esa pausa nosotros estamos reflexionando con sentido. Estamos pensando en expectativas del futuro, en lo que hemos hecho en el pasado, etc. Por lo tanto, esta instancia que nos ha tocado vivir, la pandemia, puede ser un espacio justamente como para reflexionar, ¿cierto? Para pensar y para reorganizar nuestra conducta, pero no solamente a nivel individual, sino que como sociedad. Y esa es la pelea, digamos, en la que estamos ahora y es un poco el punto crítico que quería poner sobre la mesa para abrir la conversación. Así que, sin más, quedo hasta aquí y conversemos. Gracias. 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 Gracias.